El que se soy yo Entre bajando y montando un tro de pila por aduana Tengo 35 pa' faltar de verme una cubana Desde que mangue mi cuerpo va a coger valor Guadalapara el domingo con esa baba y cara corto El que me deba que me pague Que no ando en eso, voy a salir con una chifa Recoger mi par de pesos, cero sentimiento Cero apechamiento, estoy en la olimpiada Quiero medalla y vender lamento Si tú tienes hambre de rapiano, ¿cómo cuento? Ven con tu rabia fingía, como dice Willy Mento Rapero lo tengo en pará, cagando en embudo Tú el que está y no está, yo lo tengo haciéndome el saludo Y a la vela, tan apagada Y a la vela, tan prendida Soy la casa, vine a reparar tu averí Traje perico sin corte, directo de Villa María Buloba no se tranca, pregunta a la canca Si me da pa' desafina, compro un 15, atraco banca Ando con el molle, siempre cuchillo y baqueta Tú el que no conoce, sabe qué es lo que es y no respeta Dice que tú pegas la cola, yo pego el mofle Yo me doy alhaja, usted será bofe No hablen de mujeres, ustedes saben qué es lo que es Yo no me doy planta, yo lo que es, me doy la CDE Yo no cojo esa milocoma y quédame bando Usted no corre y si me cae atrás, sabe que se me cansa Ando en una paqueteando con chocho en la volanta Con un cuello de ochenta en un verde, en frandelita blanca Ustedes ni mirando aprenden Ustedes ni mirando aprenden Ustedes ni mirando aprenden Loco, relaja tu cuerpo y pon inalámbrica a tu tema Ustedes ni mirando aprenden Ustedes ni mirando aprenden Loco, relaja tu cuerpo y pon inalámbrica a tu tema Ahora quieren ser como yo, sigan soñando Dibujo un helicotero y vete volando Lo tengo en sol pa' sudando por mi sofocao A to' lo tengo rápido, tirándome pa' estar ahogao Nadie me caliente mi dinero, no pierdo mi tiempo Yo estoy guardando pa' tener mis cuartos Con baño adentro, pila de reboces Ya no me soportan, tigueres me ven cambiado Y se acuerdan de Danny Jordan, soy un modelo a seguir Este menorcito tiene el barrio encendido Comprando otra vez el muñequito Tengo los míos clavao No cojo frescura pa' que ande en un Suzuki Con la mano en la cintura Haciendo paquete, adivinando el pelo Quitan un motor pa' después tener que devolverlo Y si no lo quieren devolver No hay preocupación, me le tiro pa' atrás Con los pineros en recuperación Raperos que bocea por bocea Me puse manco, le enseñé que él es mucha carátula Y el CD en blanco, el domingo en el circuito 50 motores, subo pa' el polanco Y después bajamos pa' el sofoca Llegó el control, la gente en para Cuando suena el disco, ahora mismo en el rato El mundo tiene que hablar conmigo Ustedes ni mirando aprenden No Ustedes ni mirando aprenden No Ustedes ni mirando aprenden Loco, relaja tu cuerpo Y pon inalámbrica tu tema Ustedes ni mirando aprenden No Ustedes ni mirando aprenden No, no Ustedes ni mirando aprenden Loco, relaja tu cuerpo Y pon inalámbrica tu tema Bulova's Family Studio Benelli Otra Nota Produciendo Diddy Genius Villa María, Villa Francica, Villa Agrícola, Villa Juana, Capotillo, La Ciénaga, La Fe Simón Bolívar, Luperón, Villa Consuelo En los 7 de febrero, Gualey, Los Guandules Cristo Rey, El Espaya, La Cañita San Carlos, Los Praditos, Los Kilómetros, Herrera, Villa Mella Que lo que, desde el lado del puente, el que se soy yo Y ya Por el expediente delictivo, mío a mí, quédame banda Con los pláticos de agencias, fue que sacan esta planta Pregúntale a los tigueros ahora mismo, si hay que ser un bidding en el rap A quien hay que darle la volanta Bulova se te planta y no se tranca Domino el rap con cualquier ficha, menos con caja blanca ¿Cuáles son los que cantan o los que no cantan? Me hay que darme 30 cada vez que esfuerzo la garganta Se me acepto fácil Pila de las El celular me suena más que una central de taxi Demasiado giga De la alburla vigorazo mollo Nada más le faltan dos, hace una liga Café Aldo, cógelo slow, más que siempre verano no quitamo el flow Ponte el flow pa' la mami, you know Y no se te olvide que el que se soñó Café Aldo, cógelo slow, más que siempre verano no quitamo el flow Ponte el flow pa' la mami, you know Y no se te olvide que el que se soñó El que no al final como quiera me lo paga a terror Tengo el punto estable, sigo siendo el contable Me está yendo bien, ya no estoy maticando un cable No amague, no lo piense, si lo va a hacer Lo es verdad, yo no corro a nada, por eso no me embalo Cada vez que coro no con algo me lo guarda Kelvin Casi termino de pagar las babas que apartean de Melvin Capeando pa' mangué el anillo Después el guillo le va de un patatú cuando me vean esa baba de niño Haciendo pila de rotura, no importa la hora Perdí la cuenta y rompió más rafero que importadora La fama pese heavy, esta vida de artita Por los cueros pasona se quieren apuntar la lista Un par de meses ya yo he hecho trío, ya he hecho de todo Tigger y Parigua yo tan hongo que el que se soy yo El que se soy yo ¡Niña! 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 Capeo al dough, coge el slow Aquí siempre verano no quitamos el flow Ponte el flow pa' la mami, you know Y no se te olvide que el que se soy yo Capeo al dough, coge el slow Como aquí siempre verano no quitamos el flow Ponte el flow pa' la mami, you know Y no se te olvide que el que se soy yo Yo soy villano y no me tranco Yo soy villano y no me tranco Entre aquí llame yo ¡Tú estás loco! ¡Ah! ¿Qué es lo que? El control Desde el lado del puente el que se soy yo Es que el tigueraje mío no es fingío Dile tú ¡Dile tú! Mi manito Loli Pink Rapia ¡Trela! Pa' todos los tigueres míos en los New Yorkes El Bronx Queen Manhattan, Brooklyn Washington High ¿Qué es lo que? Pa' todos esos tigueres en los bloques En los penales Capeo al dough Maravilla fresh Perrón promotion Cibau Inc La para Mi primer año en el rap Y ya estoy jugando en el quinteto Duélale a quien le duela Rap Dominicano Esto es por respeto al mundo Exclusiva para MundoRD.com No creas que soy un guayo Échate pa' atrás con ese flow pariguayo Empeñaba gorra en el colmadito de Yayo Tú dices que eres volante Me vas a dar con esa gallo Hay que darte mente cuando forzas la garganta Por el aceite que tienes que ni tu jeba te aguanta Te sacan del arma y te dejaron en la llanta Sale atrás los 115 y dique que eres más volante Químico y Buloba Dos raperos caco hueco Toda su rabia es fingida Como el muñeco a Ñeñeco Cuídense con Pai Que si los hay yo por ahí Le voy a dar con la del caño largo Con la carranday Como a Químico Que en esta vuelta va a arrasar Cambio cien mil views por un millón de pecosas Contigo me voy a pasar Y te voy a sacar tu sangre mala Si te suelto un par de balas Tú no vas a poder esquivarla Asesino a sueldo A quien tú has quitado Tú solo has matado tabaco Y mal enrolao Tú comes carbón de junca Y bebes líquido de freno Pero se te fue el tiro Por la culata con sin freno Wow Qué bonitos momentos eran aquellos Cuando empecé a fumar Yo era que te vendía el oreño Yo caoba a tu pino Siempre todos los días chino Y mi cultra nena Arranque por donde mi mito vino Yo no sepa de queca Así que sos mal de Algo que esta vaina creca Atleto army Me programo y te alma un billi Si me da pa' de Tú pa' ver que sipe Porque ya el lápiz me puso el chico Millonario de letra Y con pila de flow en mi armario Pa' mí no existe adversario Porque estoy graduado en rap Con micrófono de oro Y diploma universitario Mis instintos son sanguinarios Y no los pienso antes de actuar Fulte con trincante en cero Por mi contenido Porque con el puro sumo Y con el palomo divido Para mí sería entretenido Matarlo a seguido Pero no vale la pena Desperdiciar tanto tiro Me curo con todos estos ratones Que juran que son Se metían pa' mi callejón Y se topan con un jurón A la altura del gran cañón Me elevo cuando prendo un blón Cuento con mi tamañón Y la chemba de un pitolón Puloba de ese manso Que usted no da ni la hora A ti se te ve que no aguanta Ni una barredora Punto rojo era mío Pero corta tanto payola Paloma salió prendido Y batido en la licuadora Cuando me muera Se van a buscar Al poeta Al chamaquito que más llora Ya supe que lo vi en de parda Y por poquito un moreno Lo viola Cojan cola Que llegó el largote De la batola Que tiene un saco de cocola Mojando como una cola El que se dobla Se muere En la calle no se choquea Los que son puros Lo saben Llegan los gallos de pelea Si tú no tienes Voltaje Porque tú tanto a la aldea Cierra tu boca Cobarde Pa' no subirte en la polea Atento a mí Es tu exclusivo Padito es rap.net Agresivo en la calle Criado sin papá En todos los bloques Tengo gatillero por pipá Mi desayuno era Irmela con cinco a la trompa No me tiraste Porque sabía Con lo que te iba a topar Aqueroso Tocando fiestas De quince mil pesos Mandra que está en cuarenta Hace tiempo Pase de eso Dime cuál es tu progreso Uno Jordan en los pies El tigueraje tuyo Ni la abuela mía Te lo crece Químico Tengo que mencionarte Tú me estás corriendo todavía Desde la vez Que te me embalaste Tú no eres rapero Hace tiempo Que te doblaste En este movimiento Tú no quiero unir paraste Yo tengo gente en tu bloque Que también me dan la luz Que si tu cuello fuera de oro Ya te hubiera andado capú Tú eres una penca pupú De eso estamos clarinete Tú le tiras lápiz Pero ven y tirate con este Puloba, perra, loba Ven maúlla Que yo te tenía la tuya Pa' que como siempre Llame una patrulla Y diga mandra que me amenazó Y como él hacía Tira pome Puedes fabricar una bomba Moloto y se jode todo Solo trote que cogí El sonido que en un tiempo Con el lápiz conseguí Tú lo que eres un soma y dí Que en la calle vive Como un infeliz Te falta mucho voltaje Pa' poder llegar a mi amigo Y volvió el general De brigada lo minera Ellos no son raperos Son perra huevera Muchos tenían los piecas Alquila y en la nevera Dime cuál es la bulla De tu esta ramera Si pa' la nota Traje gafas Como Rafa Yo alimento Los perros míos Con toda esta pistrafa De tono cabún Todo lo de yo Es coming soon Lo asesino sin familia Lo tiro en fosa común Raperos no se hace Con esto se nace Ellos están fumando orégano Y hueliendo a hacer Quieren llegarle a los códigos De mi buqueda Con ese flow de yo Con una pinta no queda Como camino en la calle Se aprende con la edad Llegaron los terroritas De Alcaeda Es que raperos No es apodo Sin por nada Yo perdí todo Me incomodo Cuando veo palomo Dique que ellos Dale Try One O a mi llaman Desde que el tiempo Tiene trotando este man Yo me meto a raperos Pa' buscarme el pan Porque a todos los panes Rabia que tenía lo matan Sigo metiendo manos Como un matatán Nunca confunda Robin Hood Con Peter Pan Y ustedes suenan rabia Así como la chican Camarón No te toman Exclusiva Para MundoRD.com Yo soy puro con lo puro No pierdo mi valor No vine con sus títulos Ni me doblan el español Pa' el muerto traje por mall Tres tabletas de Alcauncor No he viajado Y ya me está buscando A tal Interpol Raperos en decadencia Por falta de consistencia Maneja tu envidio Si no saca la licencia Ten duda tu existencia Tu talbol del precipicio Nadie consume tu música A ti te consume el vicio No te da vergüenza Que tu mejor canción No la escribiste Tu te la escribió Cogiste el faraón Repeto pa' Villa Duarte Y pa' Máquiteria Repeto pa'l que haciendo No haciendo Se busca su feria Yo no cojo esa En el rame Y que amamámelo Si no me dan nota Entonces tienen que parármelo Rompí los parámetros Ligue el crack con el opio Me casé con el rap Por la iglesia Big y no hay divorcio En pa' que no force mano Me pase de freco Porque reencarne en el cuerpo De Brigilito y Pacheco Tu te vas a buscar Dije yo Y va a ser así Cuando aprenda a vender pesado Y te ponga a prensar pa' mí Raperos lo tengo en para Cagando en impudo адцatros Lo tengo en para Cagando en impudo Haciendo en impudo Haciendo en impudo Yo lo tengo en para Cagando en impudo Haciendo en impudo Me siento como un tíguére desacatao de mandinga y yo tan claro que ahora mismo rapeando yo estoy de pinga tú el que me la hace me la debe también me la paga yo no cojo esa ni la otra ni la que tú traigas el problema está ahí juego con todo yo no barajo tú el que sepa hacer conmigo sabe que le doy pa' bajo este rano se consume sin noca si eres tigre apueto que de una te sube la nota aborda traje la melcocha sin corte y la gui sin pepa pain en un viaje sin pasaporte yo apueto a mi sin hablar mucho y sin hacer faruca sin beber líquido de freno ni carbón de juca caduca yo sin encrocha saco los cambios después de ser un building y abm fue un intercambio matando toda la grupo y del movimiento en mi cama tengo el cementerio de la gómez adentro de mi casa haciendo un par de meses lo que en años no han logrado gente que empezan primero que yo y te han descontinuado cobrando fiestas con rap yo pagando nómina llegándole a los tigres sin hacer vaina cómica la ley del rara pongo yo quítese ese nombre usted no tiene la actitud pa' ponerse ese sobrenombre me siento solo el nieto del rano hay comparación calle libro y tigreaje yo uno en un millón rapero lo tengo en para cagando en embudo por el que está y no está yo lo tengo haciéndome el saludo rapero lo tengo en para cagando en embudo bluvas family estudio lirginos produciendo benelli otra nota maravilla fresh de este lado del puente el que se soy yo y ya perrón promotion real menor dale lulo ni tin rabia tú no sientes resplandor carlo verreta que lo que encaquillame yo tú estás loco los tigres míos la real caeda calón comandante rocha chino suave dile tu botello los tigres míos en nueva york con el número 6 en la espalda de king yanks con la bendición que dios me guarda a ningún barrio yo le doy la espalda ellos son los que a mi me respaldan alofokenmusic.net sigo siendo el control de king yanks de king yanks de king yanks sigo siendo el control de king yanks de king yanks para esto y todo ello y uno como yo yo soy como el lebrón en el tabloncillo yo hey te hablo de calle porque de la calle fue que salí yo tanto que tiran y no fue suficiente ustedes no corren esto yo lo hago por mi gente cuando se hable de mi rap se habla de tu pa tengo el don de Vicky y el estilo de Nas brillo con luz propia en la oscuridad me veo mil años luz adelantado y ustedes están atrás LR después que te lo metí cada vez que estoy cingando y miro mi niema me acuerdo de ti que tú vas a dar que tú no tienes ni para dar propina con 40 de brazo y el culo es roba a la gallina en estos tiempos viviendo de los rebotes paso una fiesta tienes que dar la gratis o has recortado del fote el efecto es mi progreso te ha hecho mucho daño he logrado en un año lo que tú no acudí en 5 años corté contigo porque no eres puro yo hablo con papelero nada más cuando tengo que limpiame el culo el round que me faltó lo cual después de tiempo pa singa atento la cosa y echate tú esta leche adentro y echate tú esta leche adentro y echate tú esta leche adentro indievolvible por eso es que te respondo estaba esperando que te pasen causa pa' no juicio a fondo después que lo enterré Big O tira de primero en verdad no sabe que Ricky Martin era rapero me lo comí como Pacman certero como Pacman tu LR manda en su currículo a Dominican Watchman yo bujía de camión desde que tengo 12 pregúntalo tigueres por ti ninguno te conoce tu rabia de mentira tu voz de toron tontón tú eres duro vamos a hacerlo ven canción por canción esto no es por rabia en la voz aprende de mi fuera por rabia y 10 meses fuera mejor que JC tu cotorra son pa' muchachos de 15 años pa' abajo cotorra de doble sentido la mía no todo lo tuyo tiene que ver con vaina de platico y con lo único platico que he jugado es con lo de la glo te falta la táctica mejor ponte a práctica tú eres de goma tú no sirves pick ni pa' tirar pa' crack pregunta si Buloba no la tiene tú no aguantas lo que pasa que los jefes siempre tienen su volante yo sigo siendo el control de King Jets de King Jets de King Jets yo sigo siendo el control de King Jets de King Jets de King Jets me aparezco y todo ello ninguno como yo yo soy como Lebron en el tabloncillo yo ey te hablo de calle porque de la calle fue que salí caja blanca tú mismo darte un tiro hasta el favor tú nunca vas a sonar con ese tono de buen vibrador hablando de viajar y que no evite un avión por dentro cuando yo viajé tú todavía estabas pasando centro no canto pa' viajar ni busco visa para un sueño mi pasaporte cuando tú quieras te lo enseño no era original te falta flow no puedes seguir después de cinco años me tiré en un video escucha a ti yo no tengo carros primero pensé en vivienda vivo de este lado y tengo un apartamento en mi vivienda ya voy por 150 guardando a terror que me van a tirar después que yo mangue ese abusador tú estás análogo mi loco tu flow no evolucionó con esa trenza que no la da ni en práctica va que vol dime dónde tú ha hecho una fiesta con rap tú solo cuando tú has sonado con un temel emisora tú solo yo corro solo y siempre ando con una en la cintura la tuya una semi glow se encaquilló tu pintura pa' ti lo que hay dos barras virgen no más de ahí tú no te mereces más de ahí T.Y.E.B. bien vamos a hacerlo aquí tengo la actitud hasta los sonidistas de Facebook están sonando más que tú habla de lo que yo hablo pa' ver si el gapela y apuesto que te va a gata como una vela lo solté y en Rami nunca me van a llegar se lo metí y lo enterré en su misma caja musical a ustedes no les sale hablar cierren el pico que ustedes están ahí por un cambio de mix 100 por 5 y a los dos de mi generación que quieren llamar la atención hace mucho le metí el bing bing el mejor soldado de tu army mucho mejor que tu batallón por eso me coroné como el king estilo propio talento original el que se soy yo en el distrito nacional un fenómeno rompiendo brazos me le ve el único superior que nunca tuvo que juega pre buloba futra gente como el crack a lo vicioso tengo el producto sin corte que ustedes los tienen ansiosos soy villano la calle yo la llevo en la sangre rapero por mi por el pilo tengo pasando ambi rapero que se pase conmigo rapero que parto y yo no corro a na yo lo que camino con mi cuarto un flow que abusa todos mis grasas bajan de usa cambiando el doy tirando más tela que mapa muse el papá de la nueva escuela dios no se equivoca yo soy yo y por encima de mi na mata mi ropa ser papá de la nueva escuela dios no se equivoca yo soy yo y por encima de mi na mata mi ropa guía y ahora con el 23 conmigo no michael dillman el puente pa' casa y yo dile que yo soy el king de king james tv gong inscrito nacional y alma secreta de cristo rey andamos con los transformen mpn de lo mío de lo mío de lo mío de lo mío maravilla fresca perrón promotion de green gesture de green i amantoya d'une d'une g 0 0 Y no como yo, yo, como el Ebron en el tabloncillo Y te hablo de calle, porque de la calle fue que salí yo Soy perpetuo, como el motor de tu reloj, Buloba Lápiz Music presenta Sin freno El de los Asamachi Ustedes no pueden Con este pitbull Mi carretera comienza donde la tuya se acaba No cotorra, no bulto, no baba Le metí gilea a tu jaboncito de cuapa No cotorra, no bulto, no baba Yo tengo menores que por mí te disparan No cotorra, no bulto, no baba Cuento con mis ángeles que no me desamparan No cotorra, no bulto, no baba Yo si soy calle, lo mejor es que te calles Puede ser que te choques cuando vayas cruzar la calle Tengo un panadito, otro convito Y yo también soy humano, por eso no lo critico Te gusta la hierba y el perico Pero deja de estar promoviendo la manín en todo tu dico Yo soy real, ustedes son telenovelas O el conturdequero, represen mis favelas Yo le estoy dando cabela, brillen, brillen cadenita Que cuando le pasen por el agua, hablan bonita No me van a ver ni la plaquita Cuando le de problema y lo deje a todito haciendo bebida Mil caras del engaño, tú di que eres más loco Dígale a su mami que ahora sí se topó con un loco Tú siempre para el monao, di que el madre está cacao Tú nunca has violado conejos, son ellos que te han violado Mi carretera comienza donde la tuya se acaba No cotorra, no bulto, no baba Le metí gilea tu jaboncito de cuava No cotorra, no bulto, no baba Yo tengo menores que por mí te disparan No cotorra, no bulto, no baba Cuento con mis ángeles que no me desampana No cotorra, no bulto, no baba Como leche pa' los bebés, usted conmigo se la bebe Caigo con jazzo de gatillo y te pongo en 29 Te he enamorado de mis penes, durmiendo en los contene Evita que de vale el casco, manito, se te relleno Yo del casco, tú estás reto, buloba, no me hable baba Este el único loco que cuando prende camina en lava Pana, calambre caliente por tu llaga Ejercicio pa' la pócola de tu jeba, así es vaga Baja la velocidad, tú a mí no me vas a llegar Con ese flow desvaluado te falta elasticidad 150 mil, eso no corría nada Los tigres como tú aquí le damos una vida Las reglas del juego soy yo el que las controlo Deja el gas tan lleno como 40 cuadernos a polo Bum, bum, no apagamos Si me dio pa' ti el hígado contiene el de los ancochás La carretera comienza donde la tuya se acaba No cotorra, no bulto, no baba Le metí gilea tu jaboncito de cuapa No cotorra, no bulto, no baba Yo tengo menores que por mí te disparan No cotorra, no bulto, no baba Cuento con mis ángeles que no me desamparan No cotorra, no bulto, no baba Sin freno, el de Lua Sabache Sonido suave, que bolero manín Esto es el alma Boy Warrior en el instrumental Estamos poniendo el orden La B-Music, la company De vera, puñalá, zorro John Neon, metrolo Wilman de Melody, caprileño R.I.P. Novato 70 Randy Tattoo DJ Hoga Pupo Lo Moreno Feo De New Jersey Juan de la Salsa Yo amo mi barrio, estudio Música de CalleTV.com Nueva Vaina The Hobby Jip, estilo con filo DJ de Scott Avaliando los platos Esta es la ronda Mi estilo es picante Como que le echan pimienta Si no sé que flow poneme Entonces lo que el swag me orienta Voy a mangar mis roles Y no va a ser de compra-venta Porque cuando suena un tico mío El party se revienta Yo te trabajo a distancia Y mandra que te frena Porque hacemos música Pero también damos problemas Si digo palabra obscena Es porque así es que aquí se suena Nadie quiere oír que no aparece Pa' lo de la cena Tú te vas a meter En una puerta de la manzana Si sigues fingiendo Por conveniencia Que tú eres puro Al rana se le entierra En la cabeza una katana Y al falso se le echa carburo Pa' darle maduro Te tengo en la mira Mi cerebro está de gira Porque el mundo da vuelta Mientras que la bichuela gira Estoy tan bueno Que a cada rato Yo reboto a Shakira Y tan largo Que el día que arriba Te veo como una hormiga El alma es la vaina La viga Ustedes no dan la liga Ustedes son Kiroba Y nosotros millones de gigas Le llega Yo Back to Luther King El Army Yo Chequea Do 20 Vamos a hacer Scope Representa una brigada De siete corazones Catorce cojones Y armados con micrófones No somos iguales Así que no compare Repetado en la calle Por civiles y militares Army Corriendo con Do 20 Nueva vaina Scope El voltaje se siente Scratch Una lata de spray El micrófono en ong Y una onza de haze Esto es un cypher La ronda El clan que no soporta Embajadores de rap Que la cultura no deportan Bájale a eso Que no eres un control Siempre de babosa Te apodan El caracol Mi estilo es propio Obvio Puro como el opio Le gusta a tu mujer Y de tu hermana Soy el novio Los mina Loca M Conexión por donde quiera El rap está en la calle Suban pa' la acera Esta es la ronda Nueva vaina DJ Scope El Army Tú no sabes quién te habla El malocorita está de vuelta Dame luz ¿Cuál es la vuelta? Dejo un par de gente muerta Pa' que te mantenga alerta No me venga hablando Que tu cotorra son inexperta Aquí tenemos el 2x1 Los promachos dan de oferta Vine rompiendo puertas Montinao y Dao el Diablo El que mío se siente Nada más con el vocablo Aquí tenemos más hierba Que un caballo en un establo Y tienen que correr Si me doy dos pa' arriba Y te me entablo Yo soy un loco Que logro lo que me propongo La menor es tan loca Por comerme como un mofongo Dice que yo me estoy buscando Si en un lío me interpongo Soy el ogro del pantano Si te pasas te la pongo Se quedan callados Si les respondo En atento a alma A estos panchitos Yo se los metí hasta el fondo Le di en el huevo El oído Están buscando la peseta Parece que ellos ahora Se trañan como lo veta ¿Qué es lo que? Esto es el Army DJ Scott Nueva vaina La ronda ¿Qué es lo que? Yo ¿Qué es lo que ustedes dicen? Esto es el Army Oh Sonido suave Qué bolero Déjame dar Yo ¿Cuál es el meneo? En una esquina Vaqueando el baseo Si estos dos responden Para el 2015 Lo veo feo No hagan cuenta Que está obvio Que te noqueo Ya yo mangué los 50 Mi pana Para el pachucheo Como John Dilling Estoy liquidao Me miraste raro Y pa' tu cabeza Un callao R.I.P. Pa' mi hermanito Nanao Pa' ustedes también Que están toditos Casi encaquillao Plan Loco con la verde De Peter Pan Suero, miel y abeja A mí también Me crian con Chofán Ustedes estaban toditos puestos Pero se achochan Conmigo no salen ninguno Ustedes se quieto Va cachan Ya se te olvidó Cuando te dimos la carrera La calle está calentona Mi viejo Coja la acera Deje su falacia Su película y novela Aquí tan claro Que yo soy rapero Criollo De vera ¿Qué es lo que ustedes dicen? Poe Poe DJ Skoll Esto es el Army Ajá El bote Estilo con filo Pa' que lute el King Mandrake El malo Corita ¿En qué que ustedes están? Dos veinte Lapis Music La Company Sin freno El de los Azabache Llegale Ajá Por default nacimos coronados Con los haters ya estamos curados Los reyes se hablan con los reyes No con muchachos mandados De King a Queen De Queen a King De Street En el Granada Más dos coronas Y demás son de Belga ¿Qué quieres saber de mí? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Eddie puede hablar de mí Ni difamar ni murmurar ni criticar de mí Porque hasta fui yo mismo solo Que lo decidí yo De ser quién soy Por eso cada día lo mejor de mí doy A Yeli voy En cada canción Espreso lo real Lo que en verdad me da mi corazón siento Que eso haga todo lo que me da la gana Y vomita todo lo que yo siento por dentro Mantener mi humilde en estabilidad Porque todo pasa una vez Me lo dijo el tiempo Lo que él me tiene no me lo quita nadie Y tú el que esforza se la va a beber Si tú no te dio el don Deja de estar forzando Porque si no puso no podía ver Pues ¿Qué es lo que? Todo esto yo me lo gané Cuando tú lo ve a entender No te voy a responder La fama trae odio Que esa revolución conmigo es obvio Pile de seguidores notorios Es que la calidad cuando se impone El apoyo es obligatorio Bulova aka Notorio B.I.G. Tengo a los raperos metidos en el estudio Porque aún a uno le desprograma el chi The King James James Múltiples autucia El único rapero que la ocurría Todavía vería con luz propia Sin vaqueo haciéndolo a terror Yo sí Atento a mis dos granos Soy un modelo a seguir Esto es de King a Queen The Queen a Kim Esto es como Rosa Park Ligao con Luther King Yo tengo todo lo que acabele No te revele La rapera neta Por encima de todo Te derruede Antes que yo te queme Lo papele Represento el dolor Tú representas A quien le duele No lo puede curarme con palomos Me entretiene Mi cotorra es tan pura Que un vicioso se la huele Hay una sola chilla Y ese es mía Intentaron con la mili Pero no podía Hip hop o trap Inventó los estilos Porque soy el rap Tata Grana de no a mí You broke I think it's a It's both of my weed Ellos son el rojo Y yo soy el toro Mi corazón negro Mi corona de oro Lo que hacen Máquete no son de mi coro Si no lo tú Porque doy todos los tonos Tienes que mamá Esto es de King a Queen Ah, 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 ¿tienen que mo' más? Por no que me paren voy a ser ki Ustedes me lo entienden que voy a mi Que yo pago doble, triple, rolling hasta fall por mi Me superé y lo que más me gusta de todo esto fue que lo hice con Ra, que todo me está cambiando, ahora estoy matando, fuera de comer pa' ya Yo no quiero hacer lo que ustedes hicieron, ni comer lo que ustedes comieron Ni cantar, ni singar, ni narrar, ni rapear, ni vivir lo que ustedes pipieron Mi flow de agencia, hagan reverencia El ritmo auténtico, único atagota la existencia La diferencia entre ustedes y yo, ha, eso es notable Ustedes se conforman con respeto, yo quiero ser inigualable Yow 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 Yow